Hay más información para compartir con ustedes amigos el nuevo proceso de legalización de terrenos en el sector de Montesinaí al noreste de Guayaquil provoca críticas de la alcaldesa de la ciudad Cintia Viteri quien considera que la decisión de la gobernación del Guayas de efectuar el trámite sin el cabildo porteño tendría solamente un fin político. Hace una semana el gobernador del Guayas Pedro Pablo Duar anunció que se entregarán 500 títulos por mes para los ciudadanos en Montesinaí varios días después surgió la crítica por parte de la alcaldesa de Guayaquil Cintia Viteri por considerar que los ciudadanos en ese sector no deberían realizar trámites innecesarios por ejemplo al acudir al registro de la propiedad como parte del proceso que esto antes efectuaba el municipio de la ciudad para Viteri hay algo más tras esta decisión. Si el tema para ellos es político, si lo que quieren es la foto para entregar el título de propiedad que sean ellos los que entreguen el título y que como municipio trabajemos, no hay problema señores a nosotros como Guayaquil, quien habla como alcaldesa de esta ciudad no le interesa la foto quieren que la gente de Montesinaí tenga sus títulos, envíenos la información. Aclaró que hay un compromiso asumido desde el gobierno nacional en la ejecución de obras en Montesinaí. Que como lo dice la ley, dentro del acuerdo ellos reconocen que deben hacer todas las obras de Montesinaí gobierno. Ahora, sencillamente no quisieron más nuestra ayuda, se fueron, dijeron que lo podían hacer solo tres días después hay caos en el registro de la propiedad. En otro tema, cuestionó que las camionetas entregadas por el cabildo porteño, la mayoría de ellas no están siendo usadas. No están rodando ni siquiera las 65 camionetas que nosotros dimos. Y no están rodando porque como las nuestras sí tienen GPS, podemos saber dónde están en cada sector. Les pongo un solo ejemplo. El día 12 de enero, de una de la tarde a las 7 de la tarde, solamente habían 19 de los 65 vehículos que tienen GPS municipales rodando. Gilena Perlaza, Telegramo Noticias.